Ceci Vega, que en estos momentos está conectando Vicente Serrano, hasta ahí está esta representación cultural del gobierno de México, desde la que el presidente López Obrador, pues estará teniendo una junta, una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Es muy interesante y bueno, pues ahí estamos más que listos y pendientes, haremos el enlace hasta allá y tan pronto tengamos el enlace con Vicente, desde ahí, desde esa representación, nos trasladamos, Serrano y yo, para allá con muchísimo gusto. Ya lo tenemos en línea, doña Ceci. Vicente, vamos contigo hasta la representación. ¿Me escuchas, Toño? Te escucho perfectamente. Toño, yo creo que va a ser complicado que se trasladen hacia este lugar debido a las medidas de seguridad impuestas por el servicio secreto, aquí en donde se reunirán el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que para continuar con la cobertura sería importante quedarnos frente a la Casa Blanca. Acá va a ser muy complicado el acceso, a menos que se transmita al frente, en la parte de enfrente, en la parte de la banqueta. Mi querido Toño, te estoy dando una perspectiva de cómo están las cosas por acá. Estamos ya los medios acreditados, esperando el acceso al lugar en donde se dará la oportunidad para las fotografías, para las imágenes de este encuentro bilateral con el que arranca la agenda oficial hoy, muy cargada, por cierto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño. Pues tú decides, querido jefe, vamos a ver qué hacemos al respecto. Yo creo que podemos estar aquí unos momentos más, y tal vez si buscar estar afuera de ahí, yo considero que sería bueno también captar el momento en el que tal vez llegue el presidente López Obrador. Se espera que esté ahí en aproximadamente 55 minutos, o que llegue antes ante esto, ¿verdad? Así es, Toño, eso no te lo puedo confirmar, pero la llegada, el momento exacto, pero lo que sí te puedo decir es que está confirmada la reunión a las 11 de la mañana, tiempo de la capital estadounidense, 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. A nosotros los medios, los periodistas acreditados, fuimos citados una hora antes para las revisiones de rutina, mi querido Toño. Bueno, pues hagamos esto, nosotros nos mantenemos aquí un rato, Vicente, ¿quieres tú tomar las riendas de esta transmisión en estos momentos, mientras nosotros seguimos haciendo el recabado de las imágenes de la gente aquí, y nos enlazamos contigo unos momentos más? Creo que lo conveniente, Toño, debido a las limitaciones en el lugar en el que nos tienen alojados a los medios, es que uno de nosotros se quede con la transmisión allá y que alguno de ustedes se traslade hasta las afueras de este lugar, porque existe la posibilidad siempre de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se asome al balcón y que tu servidor se quede al interior. Si nos podemos extender con nuestras limitaciones, sería formidable. No nos permitirían continuar con la transmisión aquí, tomando las riendas, mi querido Toño, porque somos muchos. Vamos a hacer esto, Vicente, en los momentos que regrese Alina desde el tercer recabado de imágenes, ella se queda con esta transmisión, yo me he trasladado hasta allá para que tú puedas entrar y yo pueda estar afuera en caso de que ya el presidente López Obrador. Mire, yo le ofrezco una disculpa a la gente que nos ve y que nos escucha, estamos actuando de acuerdo a lo que pasa en estos momentos, usted que nos ve y que nos escucha es nuestro productor, usted es nuestro jefe de información, usted es el que nos dice qué hacer, así que eso es lo que vamos a estar realizando en estos momentos. Pues Vicente, nos estaremos enlazando contigo en unos momentos más. Estamos en contacto, Toño. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted Vicente Serrano ya en esta representación cultural de México, en unos momentos más que regrese Alina vamos a seguir acá nosotros en este sitio, pero mientras tanto vamos a continuar con la información, todavía nos queda mucho tiempo para que sigamos con esto.